Bueno, Menegas, hacía tiempo que no se buscaban juntos con Pino Serrana, sobre todo hoy en la CGT. No, no, con Pino cada tanto nos juntamos, comemos algún churrasco, hablamos, porque los dos pensamos lo mismo, va, los dos, muchos argentinos piensan como nosotros, que realmente tenemos un país que tiene piso pero que no tiene techo, que acá se puede construir lo que queramos los argentinos. Pero bueno, esto se hace sin corrupción, acá lo que tenemos que hacer es terminar con la corrupción, tenemos que terminar con esto de que la política es un negocio, que yo quiero ser diputado para llenarme de plata. Yo digo, tenemos que terminar con eso y para terminar con eso tenemos que juntarnos la gente que sea patriota, cuando la patria necesita de valiente, nosotros tenemos que dar un paso al frente. Así como nuestros soldados, ¿no es cierto?, enfrentaron fuerzas que tenían a lo mejor tecnológicamente más poder que ellos, pero con la valentía y el coraje lograron, ¿no es cierto?, que la soberanía argentina no se requebrajara en ese momento. Y yo creo que se puede hacer también ahora, nosotros tenemos que buscar los mejores hombres, las mejores mujeres y trabajar para cambiar el país. ¿Y tu candidato a presidente quién es? Bueno, es José Manuel de la Sota, candidato a presidente, es José Manuel de la Sota, un compañero peronista, un compañero que está gobernando una provincia, haciendo obras que hoy parece mentira que en este país se puedan hacer obras, que ha tenido una muy buena administración y que no ha tenido nada que ver con la corrupción, en ningún momento. También va a estar Adolfo Rodríguez Sá, un hombre que viene de una provincia, también del norte, y que también ha hecho una muy buena gestión y que tampoco tiene nada que ver con la corrupción. Por eso tenemos que buscarnos. Y Pino es un hombre que nadie puede decir que ha tenido algo que ver con este gobierno o con la corrupción. Entonces, tenemos que juntarnos. En cuanto a la unidad del movimiento obrero, ¿qué es lo que está trabando la reunificación de las centrales obreras? No, no, esto es el debate, las conversaciones que se están haciendo, nosotros creemos que vamos a ser la unidad del movimiento obrero, porque hay una necesidad imperiosa de unificar a la CGT, no solamente por los trabajadores activos, sino también por los pasivos, los jubilados. Semana que viene hay una medida de fuerza de trabajadores transportistas, ¿cree que puede llegar a haber una escala también de otros paros de aquí a fin de año? Sí, nosotros creemos que los gremios tienen que defender los intereses de sus trabajadores. Nosotros recientemente hemos conseguido un aumento salarial en el sur de 39%. Hace un mes y medio atrás conseguimos para el peón general un 36.5%, pero los gremios que han discutido salario y que han acordado los principios de los meses del año, el 24, el 26, el 28%, seguramente tienen que reclamar un voto. No, gracias.